Y en la tierra del milano, tierra del milano, Chuy Díaz, 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 Chuy Díaz. Este número se vamos a dedicar en especial, dice, para el amigo Chuy, sí señor, y Yanel, más o menos, amor, 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 amor del bueno. Esta noche, para saludar en especial, amigo Roger, y la cariñosita, esta noche, claro que sí, todo lo mando de Guerrero, un cordial saludo en esta gran noche, que bueno, pues hoy, que están presentes. Engarrimos, abrazo, engarrimos, abrazo, vámonos. Engarrimos, abrazo, abrazo. Esta noche, vámonos. Todas las rezas, dicen los reyes de reyes, pero aquí están sus padres, es el Gatsver, borracho, punky, niños malos, Balcán de Mare. Yo presento hoy, niños malos, de puro corazón, hasta que se los lleven la calaca, con un chambazo perrón. Chau, 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 chamba, oh. Fueron niños malos. Fueron niños malos. Al huevo y qué pedo. Abran paso, abran paso. Llegaron los malditos. O el mexican del bronze. Uno treinta y ocho. Y qué tranza. Ese Tito. Ese Tito. Cartitos. Mérigo, mango, es rico. Ese cincuenta pulgas. Es cara, chava. Ese pedazos. Llegó el pedazos. Siempre el chamba, oh. Siempre el chamba, oh. Uno, dos y tres. La maldita reza loca. Una y otra vez. Astoria Queens. Astoria Barrio. Ese chivo, el capismo que es triste. El guapo, Steven Goyo. Ese quesadilla, el chamba, el caster. Ahí está para el choy. Ese gatito tímido. Cachor, el pa-pum. Ese pa-pum. Chambazo perrón. Chau, 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 chau. Ahí nomás. Venga el cachito perrón. Venga el cachito perrón. Esa noche. Ahí nomás. Aquí más flaquito. Dómez. Esa brujita. Chambazo perrón. Chau, 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 chau. Salpa el chango. Huerta. Hasta Crisco de las Flores. Porque los Agni son culeros. Sí, señor. New Jersey. Que presente hoy. La pala de antaño. Siempre chambao. Siempre chambao. Siempre chambao. Mirquita de Guadalupe. Lo que estás en las alturas. Cuida. Nuestras locuras. Chamaco doce. Los presentes. Ese cariñoso. Seiber Coyote. Es no que el pelón. El gol pelón. Con un chambazo perrón. Un chambao. Chambao. Chamba. Chamba, chamba. Chambao. Chambao. Ahí no más. Ahí va el Casper, el Mocky loco, ese chul gatito, ese gordo otoño es Mocky chicas, ese chichón, ahí topa el hueso, toda la banda, toda la Manta Reza es loca, que tranza, venga con el grito de guerra, ahí está ese Gilberto García, champazo perrón. Vámonos, Skatos Plus, ropa mlemicana, la escala 80, el Juan Títere, ahí está para el Tigre, la Maldita Reza, Oteada, hoy presentes, ahí está para todos los Latin Kings, toda la Trinidad de Pango, después de Chipógenes, Latin Kings, Reza es loca, champazo perrón. Hay nomás, hay nomás, venga el cachito de perrón, champazo perrón, para todos los santaneros. Chachachachachambao. Chachachachambao. Esos pitugos, de parental calen, entre narajas y mandarins, cuando llegan sus padres, tipos venanados, las dos. La familia mexicana, los demás. Wee, wee, bang. Este hodo chiqui, flaco, halcón, tigre. Hasta haciaき, buenano, glascanam profe. Siempre icapachambao. Siempre icapachambao. Ya venimos, ya llegamos Hasta tu cabina ¿Dónde los chambas? Ya nos reportamos ¿Dónde los reyes de loca? La 33 String Ese chivo, el crappy monkey El guapo El viven gollo El parque de sanillos, chamba El gasper El loco Ese changuito El tímido Pura raza loca, chambazo perrón Hasta para mi hijo Saúl López Díaz De Pati Martínez De la Torre Siempre chamba Hay nomás De los delincuentes Es un delito De resgatos luz Hasta la muerte Es el bimbo Hasta México El jefe El chuletas El pelón El pato El profe El guapo Lágrimas Siempre chamba Llegó a la gran familia mexicana Niños malotes Y que tranza San Juan La Sabana Gasper Borracho Punqui El Candis El Mari Siempre sonido chamba Muchas gracias Muchas gracias Hay nomás Gonzalo Paletti López Díaz Se presentó Y siempre chamba Por Cuyo Barrio Por Cuyo Barrio Es Catos Plus Ya chico El Primo Chonforo Cubanito Tigre Alcón Ese Pau El Clans Jala Chambazo Perrón Otro éxito más Hay nomás Chau 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 Chambazo Otro cachito Cachito Perrón Esta noche Llegan los chambas Ese Jorge Jesús Tachimbo Eddie Toda la banda de Pensilvania Siempre chamba Siempre chamba Esta noche Sala Dos bandantes Rey de Reyes Pero es Catos Plus Sus padres De sus bueyes Esta noche Siempre controlando Ese Chonforo Zapata Las Gala Tigre Hernando Flaco Es Catos Plus Esta noche Presentes Tropa Milamericana Siempre arribando En las calles En los bailes Niños Malos Es Catos Plus Capulas Mugrosos Extraños Niños Callejeros Niños Apocalaxis Perros de los 18 Ese Gasper Borracho Punky El Chano Cantin Mari Ahí está para Marlene Hoy Hoy Mañana y Siempre Niños Malotes Siempre Chamba Siempre Chamba Chambazo Perrón Chamba Chamba Con solo para Esa es una leía Todo el presente hoy La banda sonidera Y su car de matamoros La voz Pan Pan Panchero